...contra la lata, Ceres, porque ya lo mío es fuego, Ceres, ya lo piquen a Taraco en misa, ya lo mío es fuego, y el día que nos encontremos que está al lado mío y es fuego, es fuego, Ceres, ya, Ceres, nunca había visto un negro colorado, o sea, ni el caneta, como se pone rojo y todo, Ceres, dice que es el sol, Javi, te lo estoy diciendo. Te voy a decir algo, Tarto, que el hombre anda, tú sabes, güey, el hombre anda, hermano, mira, 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 Delfi, yo te voy a decir una cosa, yo, yo no ando ni con ningún alfiler a hacer, pero el día que en los Estados Unidos cualquiera me meta mano por un tubo, me va a tener que dar tiradito ahí, bájate, tiradito y meterme dos, dos, tres en la cabeza después de matarme, porque a veces va a ser el día que me va a retirar de la música, me voy a meter ambiental y lo voy a dar a todo el mundo, lo que nunca dice en Cuba, lo que nunca dice en Cuba, que tenía deseo hacer chamaco, eso, papi, aquí todo, aquí, la parte, aquí, la gente sabe que aquí, eso vale, papi, sacarle, sacarle, sacarle que el gatillo, no es lo mismo andar con ella, todo el mundo en los Estados Unidos anda con pistolas, nadie da un tiro. No, 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 pero escúchame, escúchame, Delfín, no, 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 el problema del Canega con el Choco si es de verdad y viene hace rato antes que estuviera esto. Mira, el oel, el oel el musical es peor, el peor, el peor, el peor, la gente ato, ya, lo peor. Por eso, por eso, por eso, por eso que le, por eso es que todo el mundo le aconseja al Canega, porque si fuera esto nada más por red está bien, pero lo de ellos dos si es de verdad. El día de que nos vimos en eso que nos invitó el pilón, me cojaron y no la puse así. Ya no me dio nada, no oí en ambas y canté, fui a cantar a la serie y yo me le cojo a la gente de verdad. Dime. No, no, no. Esta gente tiene el problema de que la miseria de la mal, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Sabes? Ese día yo... Eso... Yo me metí ese día porque Harrison quería morderlo. Sí, ese día estaba ahí, pues él los invitó a ustedes para que le abriera el concierto en las piernas a la mal. ¿Te acuerdas el concierto ya? ¿No te acuerdas? Y después, y después no quiso que eso y... Estábamos duro. Imagínate, ¿de qué cosa tiene el problema? Papi, no, te remontaste, caballo. Paz, 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 paz. Yo sí me acuerdo de eso, Ceres. Venga, si yo estaba en el garage hablando con Harrison y Harrison me decía, Ceres, ¿pero por qué? ¿A Ceres, pero por qué? No, 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 ahí, ya, el puro, estaba el canegra, bueno, tú estabas acampando con ella. Y ya, y estuvimos hablando ahí hasta que ustedes se piraron ya. Pero Harrison quería volar de arriba, Ceres, yo me acuerdo. Manda el niño con una pizza ahí. ¿Qué va del cholo? A Ceres, la gente está, andan mal la gente, andan mal. Yo si no, yo si no, yo, yo, que me diga, que morí, te lo voy a decir, sí me morí. No, y no, y a mí me gusta hacer el canegra. Y me morí, me morí, me morí. Todo a cualquier rita. Y te maté, te maté, te maté. Hasta la calle, al cantante, al que no en la calle, a una vieja. Oye, el que se quiera hacer, el cantante me lo echa. Y a mí no me importa nada eso. Yo estoy pegado de que nací a Ceres, la vida me puso eso. Yo tengo ese don. Yo no puedo ser el mejor cantante de lo que dicen la gente, que no canto ni pinta. Pero he viajado a U.S. a Europa, he venido a U.S. a los Estados Unidos. Y veo los temas aquí en el Chuma. Y tengo mi grupo de trabajo. Y tengo todo a Ceres, y ahora el director son todos. Los que no pueden hacer, los que tienen 10 mil voces. A la de Bobby. Yo no tengo un tema allá en los Estados Unidos. Oye, ponés ahí, Ceres, saludo Bobby. Me escuchen, veo un disco con Titico. Yo volví a pegarle uno con el Camer, yo me la vivo. Y después pegue con el Chula, este es que escopeta. Y ahora tengo pegado el mensajero. Espérame, no te me vas a picar. Dile a la gente con tu, con la canción. Tú eres peor de tema. Yo soy el peor. Sí, yo. Ahí, no, con dos estropas, en un chuma, tú eres peor de tema. Yo soy el peor. Yo soy peor de tema, de verdad. Yo lo hago de corazón, yo no voy al estudio. Yo cuando disparo, ay, prométeme, una canción mundial. Yo lo pego de verdad, a la pepita delincuente. Yo la pego de verdad, donde yo esté, yo la pego. Y esto va a ser hasta que yo me muera, porque yo nací con esto. En el grupo bailaba, yo bailaba en Cuba. En los grupos, éramos los que menos nos vestíamos. Ay, éramos los del mejor grupo de Cuba, los chicos sexy. Cuando estaba la farándula, cuando estaba la farándula. Y nosotros nos la llevamos por arriba de la farándula. Y la jugaba de la farándula. ¿Cómo se llama el grupo, Camila? ¿Cómo se llama el grupo? Esto lo sabe todo lo del repartero acero. ¿Cómo se llama el grupo? Todo el reparto, todo el reparto, todo el reparto, todo el reparto lo sabe. Por arriba, nosotros nos investimos con nuestra mochilita para entrar. Y nos la llevábamos. Y después me metí a cantar. Me metí a cantar y ahora estoy en el gym, mano. Y no tirando piel, haciendo mis videos. Yo, para parte de irlo, yo pastié haciendo músico. Y yo, mi respeto, porque vino brincando siempre. Que si no, pero yo vine en la barra. Pues pinta, no era por pares. Anda, no calientes, no calientes, no. No, 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 no. Ay, fue en Europa. Y la primera vez que fue a Europa. No, a la primera vez que me calienta, oh, wey. La primera vez que fui a Europa. La primera vez que fui a Europa. Viaje todo a Europa. Madrid, Madrid, Francia, Roma, no sé qué, me metí 27 estados desde Europa, Ceres. ¡Ay, Dios! Y la europea estaba queriendo mantillo, estos gustos, estos pa' de esa película ya, Ceres. ¿Qué es lo que están hablando a mí? Mira. Usted, mira. Y ahora cuando se está aquí, es todo el mundo pa' abajo que se pone una bomba, Ceres. Y ahora cuando se que el mensajero que ya lo tengo ya en puta, yo a que el que le gusta a alguien voy a meter Remy a Ceres. Ah, no, si Esmicha te lo digo, se va a montar en tu canción, te lo digo públicamente. Esmicha públicamente me está invitando a su casa, ya eso es un honor. Pa' mí, a mí después, almuerzo con Esmicha y me quito la música, que no... Y me quito, ya es un honor, que un grande te invite a tu casa. Ya le metiste video a la tira de gracias. A Ceres, si ahora mismo tengo mi director musical que anda por ahí, yo nomás que le tengo que decirlo ahora mismo. O A Ceres, ven para acá, vamos a hacer un video y el viernes y me haces video. Papi, tu director musical soy yo, tú tienes tu realizador de video. Mi director de, discúlpame, de video visual. Papi. Oyeh video, ahora mismo viene video. Oyeh, yo quiero una foto aquí me tire una foto, estoy listo a Ceres. del fin, tu sabes, tu sabes, ahorita le toco la batería al caneca, el caneca no, disculpa eso si, si acere, claro si la batería se escucha, lo único que se llama más que yo con la batería por arriba de mi no, eso si, no, no jugamos a un animal, no jugamos a un animal mi hermano, acere, mi hermano y todo lo que yo toque, todo lo que yo toque mi hermano se convierte en oro, ahora yo te digo, a ti, a todos los chavacos que han pasado por mi y tú dices, de fin, que es verdad, porque están pegados aquí, yo les he dado consejos cuando no era nadie y los he invitado a fumar y todo, a hacer, todo, no decir ni para no, el plato todo no, 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 para que tú no veas que hubo uno que tú no vestido dime, dime uno que esté ahí, que yo no haya todo pegado así a ver, dime, 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 dime uno a hacerle uno a fulano para ver, con esencia porque fulano no tiene nada que ver, pero para decir todo lo que yo toque en mi vida se convierte en oro así el que le está haciendo a los fulano de tal ese chamaco no lo convertí en oro, acere acere, mira, acere, 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 acere nadie lo recogía, nadie le dio a él y lo convertí en oro yo no logro no, 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 pla 그것om se convierte en el año Yo creo que Howard nunca se dejó tocar ahí nada de eso, ¿me entiendes? Jamás, jamás había Yo creo que David lo tocara, aparte, Howard, ¿sabes que tiene que ser caliente ese mambo? Howard, ¿entiendes? Nunca, Howard, nunca se... Mira, tú, tú me ponías el dedo a todo el mundo, y tú a mí nunca me pusiste el dedo porque soy del dedo. No, no me... No sé, yo sé... No, no me... 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 Oye... Juro, juro, ¿sabes? Pa, estoy luchando. Sí, Howard. Howard y el hermano también tocaba, tocaba juro. No, Erga. Mi hermano tocaba. Erga, al hacer el dedo. Erga, al hacer el dedo. Erga, al estudiar juntos en la misma... No. Espera tú un momento, eh... Marquí... No, papi. Yo soy yo... Yo soy varón. Nunca lo tocó, nunca lo tocó. Nunca. En la vida. Bendiciones, papi. Si no tuve que pasar por ninguna... Espérate, espérate, que... Espera tú un momento, que tú me dicen cosas. Marquí... Yo... Mira, te voy a dar su... Tú me entiendas. Aarón. Para todas. ¿Entiendes? Yo no tuve que me apagar. Yo entré a la chat... Porque yo chotéme en un ensayo sin confundirme. Y la eché... Fue por eso, papi. Porque yo soy... Yo soy feo. Yo soy pinga, papi. Imagínate. Que te hueco. Esos jóvenes, Marquí... Esos jóvenes, Marquí... No te calientes. No te calientes a Hogwarts, que tú sabes que es la tierra. No, pero... No te calientes a Hogwarts. 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 Aarón Estelon... Bermón. Neces tan bajo. Season... Kairoser... Kairoser... ...i... gim Taeira si... Ok. No, no... No la seguridad... Le da el Chucho. Al... Este... Humberto Berm... Print... Para uno de los mejores congueros que tiene Cuba. El mire... , ahí... Ahí esta. Bye... Yo Jersey... No dyed... Esa es chucho, esa es chucho. No. Esa es chucho, que nero. Yo, yo, cuando la gente... Yo me ubico en ese nero porque ese nero es... Y deo a chucho. Esa es chucho, nada, un vestón. No se puede complicar. Sí, pero un vesto tremendo con sol de hacer, es conmigo por lo menos tiempo. Yo decía, al lavadito hacer, el coro. Y gritó, gritó. No se venga. No se venga. No se venga. Reggaetón, Cuba Viral. Yo no tengo nada que ver con eso que tú me estás hablando. Yo tengo mis frenillos bien puestos en su lugar. Soy señorito. Pa que tú me entiendas. Soy señorito con mis frenillos. Yo no tengo nada que ver con eso, mire. Con cuanta gente, no, 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 nada. Son las cuantas chamaguitos. No, no, no. El consorte de esos fue el que me llamó. Acereo. Sí, yo pensaba. No, pero yo, pero yo tengo que. Yo tengo que ir para la. Yo tengo que. Cada vez que tengo. Una entrevista. Un. 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 Ya. Ya. ¿Pas a lo mismo? Se los. Anda con cuatro metros de que llego. Ya tienes, wey. Inmont. Te quiero guiar. Dale, dale, refresca. Refresca ahí, dale. Refresca ahí. Normalmente. Te quiero muy cuantidad. Se van a escribir bonito, monó. Dale, está bien, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, lo quiero. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale.